El proyecto ganador por Argentina es Pupila de Mujer, Mirada de la Tierra. La directora es Florencia Copley, desde aquí de la ciudad de Buenos Aires. Como decía Lili, para nosotros DocTV es un proyecto muy interesante porque además de fomentar la producción, garantiza la exhibición. Entonces, además de ser un fondo de fomento, tiene esta virtud de que garantiza que más de 20 millones de latinoamericanos podamos ver a través de la televisión pública. Ella recibe un premio de 70.000 dólares y va a producir un documental de 52 minutos. Tiene seis meses para producirlo y después de mediados del 2012 se televisa en Argentina por Canal Encuentro y por Inca TV. En cada uno de los países hay conformado un polo que está conformado por los institutos, las instituciones de cada uno de los países y también por los canales públicos que son los que después van a emitir estos documentales. Matemáticas libres. O sea que ahí depende de la selección, te queda conformado una mirada, 15 miradas sobre Latinoamérica. Eso es lo interesante y las dos ediciones anteriores fueron muy exitosas. Y ese era el tema, uno veía esos... En las ediciones anteriores fueron 14, este año como se incorporó Paraguay son 15. En las dos ediciones anteriores uno ve todos esos documentales y te vas con una mirada muy particular de Latinoamérica. Es muy interesante.